La tengo que matar. La mato. ¿Qué? ¿Por qué? No, por favor. Por favor, no me quédate lo suplico. Yo solo estaba preguntando por el propio niño. Que se refiere a su madre, por favor. ¿Cómo está? Está muy bien, gracias. Joder, de algo tiene que valer. La verdad es que yo que me lo he contado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Joder. Siri, llama a la policía. No te atmejamos. ¿Cómo se hace, puta, loca? No sé. No me lo siento. No me lo siento, no me lo siento. ¡No sea que dices! ¡C�! ¡A nuestra hija de Mencia! ¡ сложa parte de David Ens lasts so ammunition ¡A nuestra hija de Dadaим Leben! ¡Cuidó a ti, A rép도수less! ¡Aš nobody knows! ¡Can storytelling! Eso no es real. Eso sí es real. Real como la vida misma.